Las papas fritas son sus favoritas y las consume con frecuencia. Un nuevo estudio podría quitarle las ganas de llevárselas a la boca. Preste mucha atención porque nos acompaña el doctor Juan Rivera para decirnos por qué. Bienvenido Doc. ¿Cómo estás? ¿Qué reveló este nuevo estudio? ¿Tenemos que renunciar a esas deliciosas papas fritas? Miren, desde el punto de vista de las papas fritas ya sabíamos realmente que no son tan beneficiosas en términos de aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, o hipertensión arterial. Lo que dice el estudio es un poco distinto. El estudio lo que hace es una relación entre el consumo de estas papas fritas con aumento de riesgo de ansiedad o depresión. Y eso es una relación que nos había estudiado anteriormente. Es un estudio novedoso desde ese punto de vista. Si tú me preguntas a mí cómo yo interpreto el estudio, yo no creo que hay algo químico en las papas fritas que aumenta el riesgo de ansiedad o depresión. Es que yo creo que personas que están deprimidas o personas que padecen de ansiedad buscan esos alimentos que le dan ese sentimiento de confort. Porque cuando tú te comes las papitas fritas o cuando tú te comes un brownie o cuando tú te comes un helado, aumenta la dopamina en el cerebro y te hace sentir mejor. Entonces, yo creo que es como una búsqueda de una cura que no dura mucho realmente porque eventualmente lo que hace es que te afecta más a tu salud. Una cura temporal y muy peligrosa. Pero, ¿hay otros alimentos que también, digámoslo así, nos ponen en riesgo? El azúcar, por ejemplo. Por ejemplo, el azúcar es otro de esos comfort foods, alimentos de confort, que lo que hacen es que te dan ese sentimiento de high, o sea, de que te sientes bien porque aumenta la dopamina en el cerebro, pero eventualmente eso baja y entonces tienes que seguir comiendo esos alimentos para sentirte bien. Es como un ciclo vicioso y eventualmente lo que sucede es que te aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo de obesidad. Es un mal ciclo, obviamente. Entonces sí debemos de renunciar ya a las papitas. Bueno, yo creo que la vida es un balance, ¿no? Si tú me preguntas, ¿eso debe ser parte de tu dieta todos los días o todas las semanas? No. De vez en cuando están con tus amistades y hay papitas fritas en un juego de baloncesto del Miami Heat o algo así, ya me las comí y ya, pero hice ejercicio, tengo una vida balanceada. Doc, hablando precisamente de la salud mental, los Centros para el Control de Enfermedades aseguran que las pobres condiciones de trabajo en el entorno laboral afectan emocionalmente a los trabajadores. ¿Usted qué opina? Yo creo que eso es intuitivo. Lo que dicen los Centros de Control de Enfermedades es que personas que no tienen vacaciones suficientes, personas que trabajan todo el tiempo en el turno de por la noche, personas que no tienen días libres por enfermedad, hay una asociación entre esos parámetros y enfermedad de salud mental como depresión o ansiedad. O sea, hace sentido que estas sean condiciones que cambien porque en el ser humano tiene que haber balance. Es importante trabajar, pero es importante también recargar baterías y descansar. Muy importante mensaje, sobre todo en estos temas donde estamos viviendo una inflación, donde la vida está más cara y donde los padres de familia tienen que tener dos o tres trabajos. Así es. Que esto también llegaría a repercutir a los niños, ¿no? Definitivamente. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, mi señor. Siempre hay que buscar ese equilibrio. Manténgase conectado con el doctor Juan Rivera a través de sus redes sociales, especialmente en Facebook, diagonal, doctor Juan Rivera Jr. Está apareciendo en su pantalla. Muchas gracias, doc. Gracias.